¿Por qué las cucarachas son invencibles? La periplaneta americana o la cucaracha tiene una dieta que no es nada exigente, ya que comen casi todo, incluyendo papel, madera, podredumbres y mucho más. Esto significa que pueden vivir en casi cualquier lugar, y todos sabemos que son rapidísimas reproduciéndose y escondiéndose. También absorben la humedad del aire, por lo que pueden pasar más de un mes sin beber agua. Son capaces de desintoxicarse ellas mismas y pueden generar inmunidad a los insecticidas. Y aunque el dicho de que pueden sobrevivir a una bomba nuclear aún no está comprobado, como sus células se dividen en ciclos muy lentos, les permite soportar mejor la radiación, haciéndolas más resistentes que el ser humano.